Dialogando con el padre Raúl Sánchez, he subido dos videos acerca de este tema tan controvertido y tan actual como es el sino de la Amazonía, la exhortación post-sinodal de Romano Pontífice sobre este sino que acabo de pasar. Entonces, cuando elaboré el último video tocando este tema, hice alusión a algo que me pareció que no estuvo bien. Un importante director de noticias católicas, de una agencia de noticias católica muy seria, muy importante. El hombre es un hombre serio, un hombre responsable, un hombre cristiano, un hombre bueno. Un hombre que nos da testimonio de vida, que tiene sus programas y que presenta credibilidad. Bien, pero ¿qué pasó con este periodista? En el momento en que estaba hablando sobre la exhortación post-sinodal del Romano Pontífice, pues empezó a darle desarrollo y a leer la parte introductoria para después ya entrar al cuerpo y el contenido en sí de la de esta exhortación. Entonces, cuando llegó al punto 1, 2, 3 y de pronto no tocó el número al 4. ¿Y por qué no tocó el número al 4? Porque el número al 4 dice lo siguiente, Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer, interpelar por ese trabajo, que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. No se tocó esa parte porque el romano pontífice está diciendo a los pastores consagrados, fieles laicos de la Amazonía que se empeñen en la aplicación. ¿De qué? De ese trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues el contenido de las conclusiones finales de la Amazonía. Entonces, este periodista se saltó esta parte. ¿Por qué? Porque él tiene unos podcast y unos audios donde venía hablando sobre el contenido del instrumento laboris, ¿no? Y cómo contiene una serie de cosas que no son católicas. Tiene ideologismo, tiene sincretismo, indiferentismo religioso, ecologismo, una serie de cosas que nos llamaba mucho la atención. Y entre esas cosas, pues aparecía la ordenación de mujeres y la ordenación de hombres casados, los viri probati. Entonces, si lee esa partecita que hay que empeñarnos en su aplicación, entonces él se haría la reflexión. Bueno, ¿y cómo voy a leer esta parte si nos está invitando a la aplicación del documento que tiene unas cosas que no son católicas? Entonces, por eso creo que lo omitió. Listo. Entonces, lo omitió. Se saltó. Y creo que no me pareció que estuvo bien porque era comprometerse. De todas maneras, apareció un comentario de este video de un señor diciendo lo que pasa es que tal vez el periodista no quiso tocar esa parte por profundizar un poco más sobre las cosas. Y eso es cuando me dio mucha risa y me pareció un comentario tan infantil. ¿Por qué? Porque qué interpretación o qué discernimiento o qué locuración o qué enfoque se le va a dar algo tan sencillo como eso y tan evidente. Que el Papa está invitando a los consagrados, consagradas, fieles laicos de la región amazónica a que se empeñen en la aplicación de ese documento para que así inspire a las personas de buena voluntad. ¿Hay que utilizar algún tipo de discernimiento? ¿Hay que utilizar un tipo de prisma de enfoque para entender esa invitación que hace el romano pontífice? No. ¿Dónde está el meollo? Es que el meollo del asunto es el siguiente. Que el documento final quedó expuesto, quedó escrito, quedó claro y se entendió que se podía la posibilidad de ordenar mujeres yaconistas y la ordenación de los viriprobati. Entonces, eso lo dice el documento final de la Amazonía donde el Papa nos invita a que se aplique, a que empiñarnos en su aplicación. Entonces uno dice, pero es un segundo, aquí es donde aparece las preguntas y los cuestionamientos y los vacíos que a veces uno dice, ¿qué le pasa a Pedro? Pero resulta que en la exhortación post-sinodal del romano pontífice sobre el sino de la Amazonía, sobre las conclusiones finales, sobre el trabajo final de este sínodo, el romano pontífice no toca ni la ordenación de mujeres, la ordenación de los diaconistas, ni de los viriprobati, no toca absolutamente nada de eso. Entonces aparecen los comentaristas, que tienen derecho a comentar, aparecen los periodistas católicos, que tienen derecho a decir las cosas, aparecen los analistas de todas las cosas de la Iglesia, de Roma, del Vaticano, y entonces empiezan a decir, bueno, aquí el Papa Francisco pues definitivamente derrumbó a los modernistas porque querían que se ordenaran los hombres acabar con el celibato y empiezan las loas a la decisión o al silencio más bien del romano pontífice en esta exhortación post-sinodal. Entonces uno dice, sí, no tocó, evidentemente no tocó. De hecho, el romano pontífice dice en la parte introductoria que no cita y que no quiere, no quiere citar el documento final, pero que sí invita a que se lea íntegramente, eso sí lo hace. Entonces, efectivamente, el romano pontífice no habla absolutamente nada, ni positivo ni negativo, sino simplemente guarda un profundo silencio respecto a la ordenación de mujeres diaconistas y a la ordenación de los viriprobati. No lo toca. Entonces, pues obviamente los canalistas, los católicos tradicionalistas, qué bueno, los modernistas no han podido acabar con el celibato, qué bueno, el Papa, todas las cuestiones, y dicen, pues estupendo, maravilloso, qué bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí, efectivamente, el romano pontífice no hace alusión a estos dos tópicos, no, por solamente nombrarlos, porque eso sirvió como cortina de humo para que se nos metieran un montón de cosas que se metieron. Pero entonces, sí, efectivamente, no se toca ese aspecto de la ordenación de mujeres como diaconistas y la ordenación de los viriprobati, pero ¿qué dice el documento? ¿No? Pues el documento dice claramente, sin ningún tipo de problemas, lo siguiente, Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por este trabajo, que los pastores, por ese trabajo, es decir, las conclusiones finales del signo de la Amazonía, por ese trabajo, que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía, se empeñen en su aplicación. Entonces, si el documento trae esos dos temas, solamente por citar esos dos temas, la ordenación de mujeres diaconistas, la ordenación de los viriprobati, y el romano pontífice nos dice que los consagrados, consagradas, fieles laicos de esta región, se empeñen en su aplicación. Entonces, uno se pregunta, se pregunta, y nos vamos a empeñar en la aplicación, pero ahí dice que se pueden ordenar mujeres diaconistas y los viriprobati. Entonces, ¿qué se hace con eso? Porque como usted no tocó nada en su exhortación posicional sobre ese tema, pero sí da como que lanza unos interrogantes cuando nos dice que hay que empeñarnos en su aplicación. Y si se aplica, ¿entonces qué? ¿Se puede aplicar la ordenación de mujeres porque eso está en el documento final? ¿Y se puede aplicar la ordenación de los viriprobati porque eso está en el documento final? ¿Entonces qué hacemos? Entonces, cuando yo en el primer video dije que se abrió un gran boquete, una puerta que nos dejó en un limbo interpretativo. Entonces, aquí es donde este tipo de cosas que estoy diciendo son muy controversiales y traen una espina impresionante porque la gente dice que el padre Raúl va en contra del papa. Un momento, un momento. Yo estoy bien con la iglesia católica, yo soy obediente al romano pontífice, yo no tengo problemas con mi obispo, estoy completamente bien disciplinado en obediencia a la iglesia, pero esto que aparece aquí, pues hay que decirlo. ¿Por qué no vamos a callar? Es que el pueblo de Dios necesita que le digan la verdad. Entonces, concluyamos. No es que el padre Raúl vaya en contra del romano pontífice, no, pues es Pedro, tenemos papa, es Pablo Francisco, ¿listo? Pero esto que está aquí, hay una cosa que se debe clarificar, se debe clarificar, ¿no? ¿Qué podemos entender cuando el romano pontífice, dentro de la parte introductoria, en el numeral 4, dice que los consagrados, consagradas, fieles laicos de esta región amazónica, ¿no?, se empeñen en la aplicación, ¿no?, de cuál, aplicación de qué, del documento final. Y el numeral 3 nos invita a leerlo íntegramente, y el numeral 3 nos presenta el documento final de la Amazonía. Entonces, si vamos a empeñarnos en aplicarlo, ¿no?, para que así inspire a los hombres de buena voluntad, el problema está, y ahí es donde aparece un gran interrogante, que ese documento final está lleno de ideologismo, sincretismo religioso, indefinitismo religioso, indigenismo. Este es el gran problema. Entonces, ¿cómo? Por eso yo creo que el periodista, ¿no?, que estaba haciendo, que estaba presentando la exhortación protesional del romano pontífice, omitió esa parte. ¿Cuál parte? Que hay que empeñarse en la aplicación del documento. Y si el documento tiene cosas así, sí. Entonces, aparece el gran interrogante, y es cuando digo, ¿cómo interpretar entonces esto? Pero como estas cosas no se pueden decir, porque hoy no se puede decir la verdad, porque es bastante incómoda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hombre, pues aparecen los que defienden siempre lo indefendible, ¿no?, y entonces aparecen con sus elocuraciones y sus falacias abdomenen y las falacias hombre de paja. Yo simplemente me remito a lo que escribieron. Lo leo y ahí está claro, no hay ningún tipo de interpretación. Si yo leo, no, en una pared que está diciendo, esta pared fue pintada por unos mercenarios, y yo leo que está ahí eso, ¿yo qué interpretación tengo que darle? A lo que dice allí, esta pared fue escrita o fue pintada por unos mercenarios. Lo mismo acá, el romano pontífice está invitando a que nos debemos empeñar en la aplicación del documento. Hay que hacer alguna cosa rara ahí, hay que empeñarnos. Pero sí, espere, 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 pero es que el documento está lleno de cosas raras. Es el interrogante. ¿Cómo vamos entonces a hacer? Dialogando con el padre de Raúl Sánchez. Gracias. 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 Gracias.